Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy Rocío Serrano y estamos ya con su programa Startup, hoy con un invitado de lujo, Américo de Chile para el mundo. Américo, bienvenido. Hola, hola, Rocío. Emocionada de tenerte. Esto es como un déjà vu, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. No, ¿qué por qué? Como que esto lo había vivido antes. ¿Será? ¿Será que cortamos? Me han hecho cortar varias veces. Y grabar de nuevo. Bueno, mi querido Américo, gracias por acompañarme. Realmente tú eres súper, hiper querido en el Ecuador. Y bueno, bien ganado ese cariño porque realmente has demostrado no solamente el talento, sino el respeto a la prensa, respeto al público. Y una anécdota que puedo decir tras cámaras es que conversé con varios periodistas antes de entrevistarte y me decían, él es uno de los pocos artistas que respeta a la prensa nacional. Me decían, él le da la importancia que se merece el periodista y eso es algo que me cautivó mucho y que de hecho lo estoy comprobando con tu llegada acá. No, gracias. Encantadísimo. Imagínate que te reciban con tanto cariño como lo han hecho en Ecuador. Además, el labón importante que son ustedes, los medios, todos, todos muy importantes y muy necesarios para poder conectarnos, hacerles llegar las noticias de qué se trata nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras cosas a la gente. Américo, te cuento un poquito acerca de mi programa, mi programa nuevo en Ecuador. Justamente trata acerca de los emprendimientos, de los pequeños, medianos y grandes emprendimientos. Y cuando conversaba con alguien de producción, justamente, me decía, alguien del equipo de trabajo, bueno, él es Américo, ¿en qué programa lo vamos a poner? Porque en el tuyo es de emprendimientos. Y una esta directora decía, a ver, un momento, es un emprendimiento musical. Él cuando Américo y muchos músicos, cantantes, compositores, cuando han llegado a su carrera, han tenido que invertir, han tenido que reinvertir, han tenido que caerse, han tenido que pararse. Entonces, en base a eso, ¿qué experiencias nos puedes contar un poquito? De pronto algo de la pandemia, que nos afectó a todos, cómo la viviste o algo que quieras contar. Sí, sí. Bueno, si bien es cierto, hacemos o hago música, canciones y tenemos esa parte que la gente puede ver y que, por supuesto, es la que queremos que veas, ¿no? Desde el escenario, las luces... La alegría, la alegría. La alegría, exacto. ¡Que levanté la mano! Todo ese glam y todo, como la producción y lo parafernálico, ¿no? Pero detrás de eso está el trabajo, ¿no? Desde empezar a grabar, desde empezar a producir, invertir en, no sé, en músicos de sesión, desde lo más mínimo, Rocío, desde una reunión, puede ser con un X compositor, al son de una botella de vino, de una reunión y todo eso es costo, todo eso es trabajo, todo eso es parte de lo que después uno lo va a ver representado o lo va a escuchar en una canción y que es la que hace la conexión con la gente. Pero sí hay un montón de trabajo, un montón de esfuerzo. No sé si poner la palabra sacrificio porque entiendo también que hay otros trabajos que... u otras personas que sí son sacrificadas, pero si esto merece mucho esfuerzo, mucha dedicación. No es como la gente piensa. Américo, porque, bueno, yo estaba en la parte, en frente de como manager en producción, y obviamente cómo se maneja a lo largo de los años, pero quienes no conocen dicen ¡ay, que la vida del artista! ¡Qué linda la vida del artista! Pero nadie sabe, pues, todo lo que el artista, en este caso Américo, tuvo que pasar para ser Américo el día de hoy. Sí. Bueno, yo vengo desde el escenario de la calle, cantando con mi padre, desde muy pequeño. Cuando digo del escenario de la calle, es literal desde la calle, en alguna esquina o alguna plaza donde encontrábamos gente. Ahí nos instalábamos, ahí presentábamos nuestra música, vendíamos ya nuestros cassettes. En ese tiempo hay juventud. Hay juventud que no sabe lo que es un cassettes. Cassettes es una cosita así, rectangular, ¿no? Claro, claro. Google, Google. Y... Longplay también, Longplay. Yo sigo a la época de Longplay. Cuatro años. Fíjate. Y ya desde ahí generábamos... O sea, que tu papá ya era cantante y él te llevaba a hacer. Claro, era el oficio de mi papá. Qué lindo. Era lo que nos ayudaba a llevar el alimento a la casa. Por eso respetas tanto esta profesión. Claro, yo trabajo desde los once años, prácticamente, que canto desde los siete. De verdad. Pero me mantengo desde los once años. Y desde ahí he ido construyendo y fortaleciendo mi vida, ¿no? Y también laboral, ¿no? A los once años, por supuesto, que es con inmadurez, con mucha inconsciencia. Es un proceso. A veces jugando. Claro, pero ya llega un momento en el que tú dices, ¿qué quiero hacer de mi vida, no? Y ahí estuvo la música. En el caso mío, para acompañarme, por supuesto que estudié, terminé mi estudio, pero apenas tuve esa libertad, salí de mi casa y fui a buscar mi futuro y lo que yo quería hacer en la capital, muy lejos de la ciudad donde yo nací. ¿Dónde naciste? En Narica, al norte de Chile. Y bueno, y ahí he ido avanzando. Por suerte, en algún momento funcionó una estrategia, funcionó también y la gente recibió lo que fue mi propuesta musical y ahí hemos seguido avanzando en una constante reinversión y reinvención, ¿no? Siempre ha sido así. Y eso, siento que ahora, en el tiempo de pandemia... Es una pausa ahí. Pandemia, definitivamente, para todas las artistas ha sido un antes y un después. ¿Cómo lo viviste? Complicado, con mucha incertidumbre, con miedo, con la angustia, con el comienzo. ¿Lloraste, lloraste? Sí, sí. ¿A qué edad normal? Sí, sí. Estrés. Todos, creo, ¿no? Sí. Todos los que estaban muy cuidados del mundo artístico. Al principio, como que... Ya, pasaste. No, como que sí, qué bueno. Una semana, dos semanas, tres semanas. La familia, los hijos, cocinando, transmitiendo, ¿no? Transmitiendo prácticamente todo. Todo era bonito al inicio. Todo, ¿no? Ah, sí, qué lindo. Este, esta parada obligada. Estas vacaciones obligadas. Exacto. Y que ordenemos la casa y que, no sé, ordenemos, hagamos cosas, cambios, pero ya después empieza el cortisol en el aire, viene el verdadero estrés, la incertidumbre, la angustia de qué va a pasar. Esto ya no era algunas semanas, ni solo un mes, ya esperan dos, tres, y yo siento que hay un quiebre en el mes cuarto de la pandemia cuando ya vimos que esto era en serio, o encerrado y todo, y ahí hubo que hacer, hubo que tomar decisiones y una para mí muy importante fue estudiar, fue aprovechar el tiempo, no solamente con mi familia y el estar en un solo lugar, como en mi casa, sino que... Prepararte. Exacto, prepararme y ver qué podíamos hacer y eso fue vital para mí. Bueno, cuéntale al público en qué te preparaste, que mucha gente no sabe. Ah, ¿qué me preparé? Bueno, ahora soy chef. No, mentira. No, eh... Él me contó tras cámaras, por decirlo. Sí, sí. La verdad que fue mi tiempo gracias a un amigo y empecé a hacer un trabajo psicológico, ¿no? En la rama de la psicología, en un... en un... es decir, un diplomado podemos ser y empiezo a conocerme, aprenderme y así también poder entender... Muchas cosas, en psicología, imagínate. Muchas, muchas cosas. Empezando por ti mismo, pues, ¿no? Claro, claro, me encantó porque esto esto lo he podido llevar a mis diferentes dominios. Primero, el personal. Segundo, el familiar, los amigos. Y la gente que tienes que tú dirigir, ¿no? Como empresario de tu música, la gente que te rodea. Exacto, y por supuesto que eso te iba a decir, al laboral. Lo dejé para el último porque el dominio laboral es tremendamente importante, ¿no? Uy, ya hay que ser psicóloga. El hombre y la persona se valida en el mundo desde lo laboral, ¿no? Cuando las crisis empiezan y te afectan en lo laboral es cuando recién te pega un sacudón, ¿no? Un ejemplo claro, cuando... un tipo cualquiera, ¿no? Puede tener... su vida ha hecho un desastre, pero cuando lo despiden de su trabajo o cuando ella empieza a tener problemas con sus compañeros, con un jefe, cuando empieza a manifestar su malestar en el trabajo es cuando recién entiende que hay algo importante de base. Por eso es que lo comparto, yo que tu programa habla de eso. Así que los proyectos, los emprendimientos necesitan de una base emocional importantísima, ¿no? Hay que prepararse en todo sentido porque cuando vas atravesando los periodos y vas avanzando en tus metas objetivos es necesario estar preparado. Es ahí cuando se definen el éxito o los fracasos. Mira, esa parte importante, repitámonos en la última parte. Ah, hay que estar... Quiero que quede esa lección. Sí, hay que estar muy bien preparado, ¿no? No solamente para iniciar algo, ¿no? Sino que hay que estar preparado cuando... para cuando se obtienen los resultados, ¿no? Porque ahí es cuando se definen los éxitos y los fracasos. Siempre está esa frase que es... que dice, es muy fácil llegar, lo difícil es mantenerse. A eso apunta lo que te acabo de decir. ya voy ahí con el coach, psicólogo, también hay más. Estamos aprendiendo esta charla el día de hoy con Américo y espero que el público también, que justamente nos sintoniza a través de esta señal internacional. Recuerden que estamos pues a nivel nacional y también con nuestra app que la pueden bajar. Ahí está One Plus y bueno, pues vamos a una pequeña pausa comercial. Tú sabes que esto es importante, el apoyo pues de aquellos empresarios que hacen posible que estemos transmitiendo para ustedes. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida con más de Américo, de Chile para el mundo. Desde Miami. One Plus Más TV Más Color Y que levante la mano ¿Quién, quién? Siga, siga. El que lloró en Dios Que levante la mano El que sufrió por amor ¿En qué fiesta usted o en qué reunión no ha cantado o no ha hecho karaoke con esta canción? Y la gente pues con tu canción déjame decirte que se pega asustaditos como decimos en Ecuador Sí, sin duda O su vinito Tú eres de vinito me imagino ¿O no? No, ni nada Agüita Les confieso que lo invité Le compré un vino chileno y le insistí para que pruebe No, no, no Agua, agua nomás No, no Ya pronto vamos a encontrar el espacio de Rusia Está manejando Terminando la entrevista Ya Está manejando Bueno, mi querido Américo Bueno, hemos conversado todo un poco Transgastidores no saben Todo lo que ha aprendido un ratito este hombre es como una luz realmente Y le decía yo que yo había visto pues sus redes sociales y en alguna ocasión me había mucho la atención Américo y lo quiero compartir con el mundo el tema del bullying ¿No? Te cuento lo personal de muy chiquita pues a mí me ponían chicle en el pelo chicle en el pelo siento y un sinnúmero de cosas y yo en ese momento no sabía que eso se llamaba bullying ¿no? Ahora sabemos que es bullying y tú tuviste una experiencia que nos gustaría que compartas al mundo que ya muchos la conocen pero que desde tu perspectiva nos dejes aquel mensaje en cuanto a lo que viviste con tu hija ¿no? Sí ¿Qué pasó? Nos tocó como familia esto del bullying de manera muy cercana con mi hija Dominga tiene 10 años por suerte todo bien Rocío todo tranquilo lo que en lo práctico a mi hija unas seudas amiguitas por teléfono no fue en el colegio aunque la verdad eso no importa mucho ahí tuvo su recibió contenido palabras frases y es violento y es y te impacta cuando viene de niños mi hija tiene 10 años ¿no? y cuando viene de niños niñas contemporáneos sí imagínate 10, 11 años igual que ella por suerte por suerte y hoy en la distancia de esta experiencia podemos entender que va a sonar medio raro pero no lo va a explicar que como familia nosotros al final tuvimos ganancias de esto ¿no? ¿por qué? todo saca una lección positiva exacto porque porque mis hijas mi hija al pasarle todo el bullying lo primero que hizo fue contar más a nosotros te iba a preguntar ¿cómo te enteraste? ¿ella contó directamente? porque a veces no se atreven los niños por temor no te vayas a reclamar de pronto claro claro ella misma nos contó a su mamá a mí se abrió ¿loró? compartió por supuesto se asustó le dio mucha pena ¿cómo fue tu reacción en ese momento? es importante la reacción que uno pueda tener siempre se agradece más la tranquilidad la concentración la lucidez no así la hiperreacción porque es donde también aparecen los temores ya que estamos hablando de los niños es si viene cierto el niño puede contar lo que le está pasando pero algo que lo puede tener es ¿cómo va a reaccionar el papá? el caos que viene después es que por eso muchos niños callan precisamente por eso no quieren ser por temor por amenazas en Chile le llamamos el soplón exacto el acusete no lo decimos en Chile entonces acá el chismoso el chismoso el sapo así le decimos acá entonces el niño dice si cuento voy a ser el sapo del grupo voy a agregar y eso hace que se callen como muchos otros actos claro voy a agregar ya me hicieron bullying por todo esto y ahora más encima voy a ser el sapo el soplón de esto no quiero agregarle más cosas ¿cómo van a reaccionar mis papás? mi papá con mi mamá se van a enojar van a tener diferentes opiniones ¿cómo fue la reacción de ustedes como padres? en el momento que lo vieron llegar con tranquilidad agradeciéndole de inmediato a mi hija por abrirse exacto el hecho de que nos contara buscando también buscando también su participación en esto es importante poder hacer partícipe a los hijos en las decisiones tener los límites los límites si bien es cierto son buenos ponerlos pero tienen que ser con participación decirle a un hijo que te pide permiso papá quiero salir hasta las 2 de la mañana tú le dices en vez de decirle no, tú no sales es decir hijo pero yo creo que hasta las 10 inteligentemente a las 10 para poder encontrar un punto de encuentro y él dice bueno papá yo salgo hasta las 12 ¿te parece? una negociación ni más ni menos pero eso refuerza su confianza refuerza su compromiso refuerza el lazo que ambos pueden tener entonces por eso digo que a la distancia hoy entendemos que tenemos ganancias con nuestros hijos no es el caso de todos porque a veces los papás están muy ocupados trabajan hay de todo mamás solteras hay papás también solteras pero mira que en lo ocupado que has estado tú te diste el tiempo de compartir eso en las redes sociales y tuviste un apoyo impresionante de hecho yo compartí tu historia también en mis redes sociales y mucha gente se unió al no bullying ¿qué le puedes decir a esos papás que de pronto permiten que sus hijos agregan a otros y no ponen un padre? primero que todo las prioridades los hijos como pilares emocionales y como pilares afectivos son lo más fuerte que podemos tener lo más instantáneo lo más inmediato que podemos tener amores por ahí como dice amores por ahí esto puede que lo escuche mi esposo son cosas que las compartimos abiertamente amores pasan ¿no? están ahí van escucha amores pasan van bien el ser humano tiene la capacidad de enamorarse las veces que quiera es verdad pero si hay un amor hay un lazo es cierto hay un lazo hay un lazo podemos hacer un programa solo de pero los hijos son tremendamente importantes son los únicos que tienen la capacidad y la posibilidad de juzgarte ¿no? de decir con todo el derecho del mundo que también lo hiciste en esta vida porque después ellos van a tener los propios y así oye es que los hijos son el reflejo de los padres sin duda si tú tienes una niña con valores es porque su padre y su madre o quien lo haya criado la verdad porque muchas veces no solamente es el papá puede ser el padrastro que hizo papá o viceversa la papá exacto exacto pero quien estuvo a cargo de es el reflejo de de quien estuvo al lado exacto el ejemplo el hecho es lo que más y uno como padre habla con hechos porque tú le puedes decir mi hijito no hagas eso pero si tú robas y le dices no robes tú pero tú estás robando ¿cómo le exigís que no robes? para ser más directos como en el caso de lo que pasó con mi hija yo entiendo que las niñitas que le hicieron google a mi hija algo les pasa también seguramente de algo están sufriendo y lo exponen de esa manera exacto quieren llamar la atención quieren decir aquí estamos y lo hacen con los ejemplos que adquieren en su casa entonces por eso también nosotros con tranquilidad y tratando de hacer de la mejor manera posible es que acompañamos a nuestras hijas en este trance entonces después de las prioridades papá, mamá que evidentemente lo que quiero decir que ellos son prioridades nuestros hijos son prioridades lo demás se organizan oh caos que el trabajo que tengo este caos que esto eso siempre se puede organizar si se puede yo también fui presa de eso pero hoy entiendo que sí se puede y en esa prioridad estar atento preguntar ¿qué les gusta? ¿quiénes son sus amigos? ¿qué hacen? ¿qué no les gustan? ¿qué no quieren? y desde ahí acompañarse los niños nuestros hijos desde la sobreprotección ¿no? y desde el no cuidado todo estrés más malo exacto es de donde peligra nos encontramos en el medio que lo único que hay que hacer es acompañarlos lo único que hay que hacer es estar la verdad que no hay que hacer nada más hay que estar y los niños se sienten respaldados es más ellos mismos deciden ellos mismos actúan porque el mundo está abierto no es que nosotros ahora abres el celular nomás y tienes el mundo allí exacto no es que nosotros encerramos no podemos ocultarles exacto para que no salga que no le pase nada ya saben más que uno al otro día tenía que salir igual comenzaba el colegio tenía que ir igual y va a estar expuesta a estas experiencias y otras entonces lo que sí saben es que los papás estamos ahí entonces esa es mi recomendación eso nos ha hecho tan corto el tiempo ya nos acabamos dice producción ya nos acabamos yo quiero seguir conversando en per si acaso ay mi querido Américo realmente pues ha sido un privilegio y un honor para mí como presentadora a lo largo de los años compartir contigo porque es lindo cuando no es algo digamos que tienes las preguntas y las respuestas ¿no? siendo algo orgánico como ahora y me encantó cuando me dice pregunta lo que quieras o sea yo le decía mira vamos a tocar no tranquila tú hablas nomás entonces me di esa libertad de ser yo y bueno te lo agradezco ¿qué le quieres decir al público? bueno ecuatoriano obviamente estamos en Miami transmitiendo pero también al mundo entero ¿qué mensaje le quisieras dejar como más que como Américo como artista como ser humano de todo lo que hemos hablado que es lo más importante para ti que deseas que quede como un legado el día que Dios no quiera no estés con nosotros ¿cuál sería ese legado Américo? ajá ya que este es un programa de emprendimiento ¿no? todo lo que la palabra o el concepto trae para emprender para emprender solo vivan no se desconcentren no pierdan tiempo como eran es muy cierto lo que alguien con mucha soliduría y cariño te dijo todo pasa nada es tan terrible de verdad que todo pasa mi querida Laura Suárez le mandamos un beso grande eso es muy cierto actriz y si se quieren dedicar a algo si quieren desatar sus pasiones si lo fuera háganlo viviendo desatar sus pasiones me encantó que hay que hacer que hay que hacer háganlo viviendo ¿no? y no y en el camino no se entorpezcan no se anulen no se saboteen más bien acompáñense y permitanse todo ¿no? que bueno saber te escuchaba hace un rato y tú dijiste eso de querer controlarlo es muy liberador saber que no controlamos nada la pandemia no lo demostró ¿verdad? y no controlamos nada eso es muy liberador así que solo vívanse y permítanse todo y que levante la mano y que le dure a Dios que levante la mano el que sufrió por amor díganme que no es una maravilla este hombre muchísimas gracias Américo permite darte un abrazo para parquearse tuve que esperarlo a 10 minutos porque él decía no aquí no se puede parquear muchísimas gracias Américo bueno pues hemos transmitido desde Miami gracias a las instalaciones de Lili Troya acá en Miami gracias al equipo maravilloso Gustavo y David que nos acompañan el día de hoy y bueno pues esperamos que este programa esta entrega haya sido de su agrado y que por supuesto sigan sintonizando One TV One TV Plus y bueno pues ya saben de Ecuador para el mundo besitos los quiero chao y hoy te vas te vas te vas te vas pero sé que por algo me hace recordar quizás con él me hace comparar no creo ser mejor fui diferente nada más me ha no lo sé me he me... 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 ¡Gracias!